Bueno, vamos a seguir, porque si no seguimos es que hemos terminado y no tenemos intención todavía. De momento, es algo que nos digáis lo contrario. Vamos a seguir con algo parecido, algo parecido por el género, más o menos. Porque viene pues ya de un género un poquito más moderno, de ritmos, el bolero, de la escuela bolera del siglo XVIII. Y nos vamos a ir ahora, nos vamos a desplazar un saltito hasta la Argentina, aunque en una canción hecha aquí en Castilla y León por Teófilo Arroyo. Y nos vamos a ir a un tango y la verdad es que sí que os pediría enormemente que si alguien sabe bailar el tango, por favor, nos acompañe. Aunque luego se asuste un poco con lo que va a ir después. Así que con todos ustedes, con todos vosotros, consentimiento. Gracias. 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 Gracias.